It was a dark and spooky Halloween night when I, Dracula, thought that I would invite all of my freaky friends who were there in a flash to a big dance party on Monster Man. Buenas tardes gente, ¿cómo están? Yo soy Random Mexican Gamer y bienvenidos a otro video de pelea en Pokémon Wi-Fi XJ. Y este pelea es contra Syra. Y como mi equipo es el mismo, vamos a ver el de ella. Tiene Lunatone, algo que nunca había visto en ser utilizado en peleas por internet. Mewtwo, Lucario, Saigard, Delphox e Ilvetal. Entonces, bueno, espero que sea, mejor dicho, se vea algo interesante. Así que vamos a ver qué onda con este sujeto. Yo empiezo con Galvantula, obviamente, y con Charizard. Porque, no sé si se fijaron, pero sí, es una batalla doble. Entonces, empiezo con estos dos. Mega evoluciono, justo en el primer turno. Ay, lo siento. Y lo que les decía, siempre que alguien me reta una batalla doble, no me doy cuenta hasta que ya estoy escogiendo los Pokémon. Entonces, bueno, ni modo. Toothless, su Delphox, utiliza Sideshock. Pero no hace el suficiente daño como para derrotar a Galvantula. Y de todos modos, tengo Focus Sash. Entonces, ni modo. Utiliza Thunder. Y él utiliza Oblivion Wing contra Charizard. Y yo estaba pensando, bueno, esto... Ah, pues, tal vez me dé un poco de problemas. Pero, bueno, ya vi que tiene Cut. Y yo estaba pensando, ay, no puede ser. Un in-game team. In-game team. Ay, bueno, ni modo. Utilizó Flamethrower para derrotar a su Ilpe, tal. Y ahora sí, viene Machamp. Ah, más que suficiente para... Pues, para derrotarlo. Ah, podemos ver que entra Lucario. Y es un Mega Lucario. Y yo estaba pensando, ay, no recuerdo quién es más rápido, si Lucario o Charizard. Pero bueno. Ah. Ah, de todos modos, el más rápido aquí, de hecho, es Machamp. Gracias a la Choice Carve. Y ataque a Delphox porque es más rápido que Charizard. Y lo bueno es que Charizard también es más rápido que Lucario. Entonces, dos Pokémon de él caen en el mismo turno. Lo cual es bastante bueno. Entra su Lunatone y entra Mewtwo. Entonces, aquí la mayor preocupación que tengo es Mewtwo. Así que prefiero atacarlo al primero. Utilizo Cross Chop contra Lunatone porque es un critical hit. Y aquí sí me di cuenta que los Pokémon de tipo psíquico resisten los ataques de tipo peleador. Porque ese golpe fue neutral. Y yo utilicé Air Slash esperando un flinch. Pero el flinch nunca ocurrió. Lo bueno es que él utiliza Autosphere. Y pues la verdad no me hace tanto daño. Pues me hace muy poco daño, de hecho. Utilizo Cross Chop. Es casi suficiente para derrotar a Mewtwo. Pero bueno. Algo es algo, ¿no? Utilizo Dragon Pulse. Aquí lo que debe haber hecho era utilizar el Cross Chop contra Zygarde, de hecho. Pero bueno, Mewtwo utiliza Recover. Lo cual me... Es mejor para mí porque... Perdón. Porque pues no me atacó. Y Zygarde utiliza Dracomirir. O Dracomirir. Dracomirir. No sé cómo se pronuncia. Pero... O sea, Zygarde no es un Pokémon para ataque... Ataque especial. Por lo cual no me derrotó con ese Dracomirir. Utilizo Cross Chop contra Zygarde. Porque ese también es daño neutral. Y al último utilizo un Flametrover. Que no es en el sol, pero es Stab. Y viene de parte de un Mega Charizard Ye. Lo cual me asegura que voy a derrotarlo. Y que esta pelea se va a acabar. Entonces... Esto fue todo por este video. Un poco corto. Muchas gracias por ver el video. Yo soy Random Mexican Gamer. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Y pasen lo chido, gente.